La Cancillería informó que este jueves 10 de marzo arribará al Perú el tercer grupo de cognacionales que logró abandonar Ucrania ante la masiva ofensiva militar por parte de la Federación de Rusia. Además, el domingo 13 llegará otro grupo de tres peruanos en un vuelo comercial. De momento se desconoce la hora en que arribarán al aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao. En tanto, la embajadora María Antonia Mazana, directora general de las comodidades peruanas en el exterior de la Cancillería, anunció que 50 peruanos ya fueron evacuados de Ucrania. El primer grupo de 13 cognacionales repatriados de Ucrania llegó la noche del último sábado. Ellos fueron recibidos por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Relaciones Exteriores, quienes estuvieron acompañados de la embajadora María Antonieta Mazana. Mientras que el segundo grupo, conformado por cuatro cognacionales, arribó la noche del domingo al aeropuerto internacional Jorge Chávez. El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, explicó por qué se han repatriado menos peruanos de Ucrania. En un inicio se esperaba que unos 300 compatriotas retornaran al país. Sin embargo, hasta el momento solo han llegado cerca de 20. Por las leyes de emergencia en Ucrania, se han visto limitados de poder salir los hijos de peruanos, que tienen entre 18 y 60 años, pues deben servir al ejército. Contó Landa, según Canal N, en una conferencia de prensa en el Congreso. Asimismo, el canciller afirmó que el gobierno seguirá trabajando para dar garantías a los cognacionales en Rusia y Ucrania, pues hay más de 1.500 peruanos en el primer país y más de 400 en el segundo. Para ello, se trabajará con el consulado peruano en Ucrania o la embajada en Polonia.